Buenos días a todos, mi nombre es Eber Burciaga y en esta ocasión vamos a hablar acerca del software Wimpack, que es el software de seguridad integrada de Honeywell. Y bueno, pues sean todos bienvenidos, vamos a dar inicio a esta pequeña presentación del software de Wimpack. Bueno, el software Wimpack es un conjunto de aplicaciones que nos permiten integrar soluciones que van desde la parte de control de acceso y nos permite ir integrando los diferentes sistemas como es el sistema SCTB y el sistema también de intrusión de alarma. Wimpack nos permite optimizar el rendimiento y costo del sistema, ya que bueno, pues todos estos tres sistemas, tanto el sistema de intrusión, como el de control de acceso, como el de videovigilancia, pues nos permite tenerlo todo a través de una sola interfaz de usuario. Esto pues le representa al usuario final pues un beneficio extra porque le permite estar accediendo a sus diferentes sistemas desde una sola aplicación o desde una sola interfaz sin tener que estarse moviendo en cada uno de los software correspondientes a cada uno de estos sistemas. Wimpack también integra algunas ventajas como es la ventaja de asistentes rápidos de configuración que esto le permite tanto a los instaladores y programadores como a los usuarios avanzados, les permite ir agregando los diferentes sistemas de una manera fácil y rápida al sistema. Bueno, lo que vamos a ver en este, el contenido de este seminario, de este webinar, bueno, pues vamos a ver las versiones de Wimpack, las características que nos maneja el software, cada una de sus versiones, capacidades de integración, las capacidades que nos permite realizar el mismo software, los beneficios que podemos obtener al momento de realizar la integración y bueno, también vamos a ver algunos dispositivos de integración que son admitidos por el sistema. La primera versión de Wimpack es la versión express. En esta versión express, el software solamente se refiere a la parte de control de acceso, únicamente en esta primera versión, la versión más pequeña del software Wimpack, nos permite integrar únicamente los controladores de acceso, entre ellos, bueno, pues están los controladores Nerax, que los manejamos aquí en Syscom, Nerax 1.2.3 o el Nerax 4, y también nos permite integrar algunos sistemas que ya cuenten con la serie NSTAR, que ya los tengan instalados en alguna ubicación, en alguna instalación, bueno, pues los podemos agregar al software Wimpack con la versión express. Este, pues nos permite trabajar desde una sola estación de trabajo, y bueno, pues es ideal para estos sistemas que solamente incluyen lo que es el control de acceso. Tenemos también la versión de Wimpack, la versión estándar, que bueno, en el paquete nos permite integrar ya lo que es el control de acceso, y le aumentamos la parte de video estándar. En este módulo ya podemos ir integrando tanto control de acceso como video. Y adicionalmente, en un módulo complementario, le podemos agregar lo que es la integración con los sistemas de intrusión de la serie Vista. Se puede mejorar aún más la solución con esta integración ya completa. Sería una integración de los tres sistemas, tanto control de acceso como CCTV e intrusión, pero de una manera un poco de primera instancia. Wimpack, la versión estándar, pues es perfecto para aplicaciones de seguridad integrada, tanto pequeñas como medianas. Llegamos a un nivel mediano con esta versión de Wimpack estándar. Y en esta versión, bueno, pues está disponible para uno o para cinco estaciones de trabajo. Podemos tener una versión ya sea de una o de cinco estaciones de trabajo, que nos permiten tener a algunos operadores ahí de manera simultánea. Y por último, bueno, tenemos la versión profesional de Wimpack. Wimpack, en esta versión profesional de Wimpack, bueno, pues nos permite agregar todas las funciones de las otras dos versiones, la versión express y la versión estándar. En esta versión, bueno, pues también tenemos una cantidad ilimitada de estaciones de trabajo, o podemos llegar a tener una cantidad ilimitada de estaciones de trabajo para el cliente. Tenemos ahora sí una integración avanzada de intrusión con la serie vista y con la parte de video. Puede llegar a ser compatible con aplicaciones de diversos departamentos o sitios. Puede trabajar con multiservidores de comunicación para aplicaciones grandes. Y bueno, pues esta versión ya trae todo incluido, ya no necesitamos realizar alguna actualización adicional para poder llegar a tener la integración de nuestros tres sistemas de una manera ya avanzada. Aquí tenemos un panorama, bueno, de las diferentes versiones y las diferentes actualizaciones que podemos llegar a tener. Tenemos en un inicio, bueno, la versión express de Wimpack, que mencionaba que es para únicamente para el control de acceso. Tenemos ahí una actualización, bueno, dos actualizaciones, donde podemos ir brincando del Wimpack de la versión express a la versión estándar o directamente podemos brincar a la versión profesional según sean los requerimientos de nuestra aplicación. Si estamos situados a la mejor en la versión estándar, bueno, podemos tener actualización o módulos de actualización para el panel vista. Sería el módulo que mencionábamos ahorita, un módulo adicional o una actualización adicional, donde podemos tener la integración con paneles de la serie vista. También podemos tener la actualización para 5 usuarios o la actualización con 5 usuarios más el módulo vista. Serían, hay diferentes actualizaciones. Tenemos también la actualización de la versión estándar para un usuario. Y este, bueno, básicamente, bueno, son las actualizaciones que estábamos mencionando anteriormente, perdón. Tenemos la actualización también del, o el software Wimpack en su versión profesional. Y algunas actualizaciones de la versión estándar a la versión profesional o la versión estándar con 5 usuarios a la versión profesional. En cuanto a la compatibilidad con los sistemas operativos, bueno, pues sistemas operativos compatibles con nuestro software Wimpack, pues es el sistema 64 y 32 bits, que pueden ir desde Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, versión profesional Ultimate, o versión este Windows Server 2002, 2012 R2 o Windows Server 2002, 2012, perdón, Windows Server 2008, que pueden ser compatibles con nuestro software Wimpack. Y bueno, aquí tenemos una pequeña tabla donde, bueno, nos ponen los requerimientos mínimos de nuestro hardware, de nuestro equipo. Si queremos hacer la instalación de nuestro software Wimpack, que hay los requerimientos tanto de la base de datos como el procesador, la memoria RAM, el procesador, etc. Y la capacidad también de disco duro. Para Windows 10 todavía no tenemos ahí compatibilidad, por si hay alguna duda. Bueno, de las características básicas de las versiones, bueno, la versión estándar, la versión express, perdón, aquí les pido una disculpa, esta sería la versión. Disculpen aquí el contratiempo, esta es la versión express. En la versión express, bueno, podemos administrar usuarios de tarjetas en varios sitios. Asistente de inicio rápido, bueno, pues, esos los tenemos en todas las versiones de Wimpack, unos configuradores rápidos que le permiten tanto al instalador como ya a los usuarios, si van a agregar algún otro sistema, bueno, pues, agregarlo de una manera rápida. Podemos tener monitoreo de los eventos de acceso en tiempo real, un recorrido de guardia a través de la lectura de tarjetas. Anulación manual de funciones del sistema y también anulaciones programadas. Podemos manejar lo que es el acceso a un área a través de bloqueo de un PIN o de una tarjeta, o podemos hacer alguna combinación entre PIN y tarjeta también. Nos permite también realizar informes predefinidos o personalizados de los eventos que ocurran en el sistema. En este caso, pues, serían acceso, serían eventos de accesos no autorizados o de accesos permitidos que ocurran en el sistema. Se puede realizar la programación de eventos vía correo electrónico o en formatos predefinidos o delimitados por el mismo software Wimpack. Podemos tener la función del control del ascensor, de la llamada y el control del ascensor. Procesamiento de antipassback. Podemos también tener lo que son los planos de las ubicaciones para ubicar de una manera gráfica la ubicación de cada uno de nuestros lectores o de nuestros controladores. Podemos tener un número de tarjetas de hasta 20 dígitos. Aquí, pues, es compatible con tarjetas MIFARE o con tarjetas DISFIRE también. Podemos tener lo que es la búsqueda en la base de datos. Tres tipos de vacaciones ya definidas en el sistema. La norma de credenciales de identificación y los eventos de alarma también los podemos agregar o ir configurando dependiendo de las prioridades. Aquí, en este caso, ¿verdad? Este también, bueno, mencionábamos que son compatibles en esta versión. Los sistemas de control de acceso Nerax que manejamos aquí en Syscom. En el caso del Nerax, nos maneja las mismas opciones que nos maneja el Nerax vía web, vía configuración web. Lo podemos manejar desde el mismo control de acceso, desde el mismo software Wimpack. Todas las funciones que nos da, las podemos tener aquí ya integradas. En la parte del Wimpack, en la versión estándar y la versión profesional, bueno, pues, las características incluyen básicamente, son las mismas características del Wimpack, perdón, Wimpack versión express. Y adicionalmente, bueno, podemos tener una cantidad de estaciones de trabajo de una, cinco o de manera ilimitada en el caso de la versión profesional. Podemos también manejar cuentas de una o hasta 50 cuentas para tener identificados cada uno de los operadores que van a estar manejando o teniendo acceso a lo que es el sistema de Wimpack. En esta parte, bueno, pues, ya tenemos la integración con el control de acceso, video digital e intrusión. Aquí ya tenemos con cualquiera de estas dos versiones, podemos tener o llegar a tener lo que es la integración de estos tres sistemas. Podemos enlazar lo que es el armado o desarmado por lectura de tarjetas. Podemos tener grabación y reproducción de eventos y alarmas de acceso, intrusión o video. Se pueden programar lo que es la captura de video al momento de que haya alguna detección del sistema de intrusión o algún acceso no autorizado. O desde el mismo sistema de video, configurar alguna detección de movimiento. Tenemos la definición de hasta cuatro cámaras PTZ para responder al evento. En el momento de que ocurra algún evento de alarma o algún evento de intrusión, podemos configurar el movimiento de las cámaras PTZ para que nos empiece a grabar el momento de la intrusión. Esto pues solamente está disponible para la versión profesional de Winpack. Mensajes emergentes de video y alarma y verificación del usuario. Reproducción sincronizada del video con eventos de acceso, intrusión o video. Se puede definir la grabación o podemos tener también la extracción de videoclips que se hayan almacenado anteriormente en el sistema. Pues tenemos también el monitoreo en tiempo real. En cualquier momento se pueden accesar a las cámaras y verificar los eventos en tiempo real. Y bueno, pues también tenemos la opción de lo que son los planos para la ubicación de cada uno de nuestros sistemas en la instalación. Ok, ahorita vamos a ver más adelante los equipos que son compatibles. De igual manera, bueno, pues de primera instancia los equipos que son compatibles son equipos, ahora sí que Honeywell, ¿verdad? O sea, tendríamos que hacer la integración o este software está diseñado para la integración de los sistemas de control de acceso, intrusión y CCTV de la marca Honeywell. Bueno, pues características clave de esta integración, bueno, permisos de acceso, desarmado del sistema después de una lectura válida. Podemos tener o configurar, ¿verdad? Que después de una lectura válida de nuestra lectora, bueno, pues también se desarme nuestro sistema para darle un acceso total, ahora sí, a la ubicación. Podemos realizar o la programación de un armado automático del sistema después de tres lecturas de tarjeta válidas. Podemos visualizar video en vivo de hasta un máximo de 16 cámaras. El operador puede tener acceso a 16 cámaras, ¿verdad? Cuando así lo decida para ver en tiempo real lo que está ocurriendo. Verificación de usuarios con tarjeta válida o no válida. Verificación del video al momento del armado o desarmado. De igual manera, si algún personal, si alguien de la ubicación arma el sistema desde el teclado, bueno, podemos capturar el video. Para saber quién es el que está armando o desarmando el sistema para tenerlo como evidencia. Mensajes emergentes de video sobre la función de acceso o intrusión. Y bueno, también tenemos la función de un teclado virtual. Esta función del teclado virtual sería para el control de nuestro sistema de alarma. Esta función nos permite tener el acceso de manera remota como si estuviéramos físicamente en el teclado. Nos permite, es un teclado, ahora sí que alfanumérico. Donde podemos ver lo mismo que veríamos en el teclado físico. Pues verlo desde este teclado, pero desde la interfaz del mismo software Winpack. Y podemos, no sé, armar, desarmar, controlar nuestro sistema de alarma. O realizar alguna programación, si así se fuera necesario. El teclado, bueno, pues es para los sistemas de la serie vista. Y el control también del sistema en vivo a través de las cámaras. Los beneficios que podemos obtener, bueno, con esta integración. Bueno, pues son el ahorro de tiempo y dinero. Ya que al poder integrar estos tres sistemas. Bueno, pues son sistemas que probablemente a lo mejor ya están instalados. Que simple y sencillamente, bueno, pues los vamos a integrar. Y de cierta manera, ¿verdad? Ya son conocidos por los usuarios que tengan instalados estos sistemas. Se mejora el nivel de seguridad eliminando el uso de llaves. O el uso compartido de códigos de usuario. Aquí se puede manejar todo directamente. La seguridad de la planta o del lugar donde se instale. Podemos manejarlo a través directamente de la tarjeta de acceso. Sin necesidad de estar generando códigos en nuestro sistema de alarma. Se aumenta la seguridad utilizando una única tarjeta para desarmar el sistema. Como si tuviéramos un control remoto, pero a través de nuestra tarjeta de control de acceso. Con el software Wimpa, bueno, pues se puede tener acceso a recuperar y reproducir alarmas asociadas con la intrusión o con el control de acceso. Y bueno, también podemos tener el videoclip de esos eventos que han ocurrido con anterioridad en el sistema. Se pueden generar reportes de manera automática. Los usuarios pueden programar el envío de reportes de manera, desde una hora o día o por semana o por mes. Se puede programar lo que es la generación automática de los informes del sistema. Se puede reducir el tiempo por inactividad de los empleados. Se puede ampliar para responder a las necesidades actuales o futuras. Ya que podemos iniciar desde una versión express. Ir creciendo una versión estándar. Y por último, pues llegar a una integración profesional con el software Wimpact. Dependiendo de las necesidades de cada una de las instalaciones. Se puede ir acoplando, ¿verdad? Ir creciendo primero con el control de acceso. Agregarle video. Agregarle intrusión. Y irle agregando un poco más de funciones a estos tres sistemas para el control de los mismos. Las aplicaciones típicas que podemos tener para el software Wimpact. Bueno, pues puede ir desde una oficina, guarderías, farmacias, depósitos. Alguna escuela, algún hospital, restaurante, tiendas de conveniencia. O de inclusive, pues algunos negocios minoristas. Que podamos, que nos pueda surgir la necesidad de integrar estos tres sistemas. De tenerlo todo desde una misma interfaz. Wimpact, bueno, pues combina el sistema del control de acceso de Honeywell. Con los paneles de intrusión de la serie Vista. Y los sistemas de DVR de la serie RapidEye Multimedia. Max Pro, NBR, XC y SE. Sería este express y estándar. Y la serie Fusion y la serie también HRDP. La integración, bueno, pues les comentaba. Que muchos de estos sistemas ya los mismos usuarios los manejan. Entonces, la integración con el software Wimpact. Pues una integración fácil. Ya que el usuario final, pues ya tiene contacto con estos sistemas. Tanto de control de acceso como de grabación o de instrucción. En la parte de la serie Vista. Bueno, pues tenemos la integración directamente con los paneles Vista 128 y Vista 250. Que pueden ser en su versión tanto de incendio como de intrusión. Su versión FB o BP. Y, bueno, aquí nada más tendríamos que verificar que sea en una versión turbo. Tanto de incendio como de intrusión. Que sea en la versión turbo del panel para poderlo integrar. Como ya mencionamos, bueno, podemos tener lo que es el desarmado de las diferentes particiones. A través de una lectura válida del sistema. O el armado del mismo sistema. El armado total de nuestro sistema de alarma. A través o después de tres lecturas válidas de tarjeta. Administración y monitoreo del sistema de intrusión. Desde el teclado virtual. Sin necesidad de que el operador tenga que ir físicamente al teclado. Puede estar visualizando en la misma pantalla del software. El teclado de manera remota. Asignación de código de usuario a tarjetas. Podemos vincular nuestras tarjetas con algún usuario del mismo panel. Para que sea válido tanto en el sistema de control de acceso. Como en el sistema de intrusión. Y, bueno, monitoreo todos los puntos a través de un plano. Que podemos agregar. Y especificar los puntos de ubicación. Donde están instalados nuestros sistemas. Y la generación de reportes. De manera personalizada. Para el envío de estos mismos. Wimpa. Wimpa. Bueno, pues entera los productos de Honeywell. Lo mencionaba ahorita. ¿Verdad? Tendríamos que verificar que sean productos de la marca Honeywell. En el caso de los paneles. Pues la serie Vista. Vista 128. Vista 250. En la serie de los grabadores. Pueden ser de la serie Rapid Date. Fusion. Y en la parte del control de acceso. Bueno, pues tenemos la integración directa. Con los controladores de acceso del modelo Nerax. Se puede ofrecer. Bueno, pues ofrece una apariencia familiar. Para las instalaciones ya existentes. Requiere poco tiempo adicional o nulo. Para su instalación y programación. La instalación puede ser rápida y sencilla. Gracias a los asistentes rápidos. Que ya integra el sistema. Asistentes para tanto agregar un nuevo panel. De control de acceso. De alarma o de video. Y los usuarios. O tienen que seguir paso a paso. Las indicaciones de estos. De estos asistentes rápidos. Para la integración de un nuevo panel al sistema. Y en todo momento. Bueno, pues tienen. Lo que es la ayuda. Contextual. De. Del funcionamiento del sistema. Solamente presionando la tecla F1. En la parte de video. Bueno, podemos vincular. Nuestro sistema de video. Video vigilancia de CCTV. Podemos tener. Vinculado. La grabación de estas cámaras. A los eventos de alarma del sistema. O a los eventos de acceso. Podemos recuperar. Los videoclips. Guardarlos. Recuperarlos. O visualizarlos. Posteriormente. Podemos tener el control PTZ. De domos. Que podamos agregar al sistema. O la definición de control preset. También podemos agregarlo al momento de un evento de intrusión o de acceso no autorizado. Nos permite acceder a un máximo de cuatro cámaras por evento. Podemos ver cuatro cámaras diferentes al momento de que haya algún evento de alarma o de acceso. Nos indica la cámara. Le podemos indicar más bien a la cámara que siga algún valor preset ya definido. Nos permite una grabación instantánea, intensiva o personalizada por cada una de las cámaras. Y bueno, todos estos eventos son notificados al operador. Nos reduce las alarmas no deseadas producidas por un uso incorrecto del teclado numérico. Podemos deshabilitar esa parte de reducir esas falsas alarmas. Los códigos erróneos o accesos no autorizados a áreas restringidas. Y bueno, se pueden generar informes para ayudar a mejorar el rendimiento de la empresa o del negocio donde instalemos nuestro sistema. En la parte de los sistemas compatibles, bueno, pues aquí tenemos una vista rápida de los sistemas que son compatibles. En la parte del software, bueno, tenemos el software en sus tres versiones. La versión express, la versión estándar y la versión profesional. En la parte de intrusión, bueno, pues tenemos ahí los paneles vista 128, vista 250, BPT. O también podemos tener la integración con los paneles FBPT. También nos permite agregarlos al sistema simplemente con que sean terminación o versión turbo. De los controladores de acceso, bueno, pues están la serie ENSTAR, la serie N1000, la serie PRO22 y la PRO32. Y bueno, los que manejamos aquí en Syscom son los controles de acceso de la serie NERAX 123 o NERAX 4. Que podemos integrarlos con nuestro sistema. Y en la parte de sistemas de video, pues tenemos la serie Max Pro NVR, la serie Fusion, la serie RapidAid Multimedia y la serie HRDP. Que podemos integrar en nuestro sistema. Por la parte de control de acceso, tenemos aquí lo que es el control de acceso NERAX. Que lo tenemos aquí en Syscom en dos versiones. Uno que es en gabinete plástico. Que nos permite controlar o crecer de uno o dos. El control de una o dos puertas. Tiene alimentación directa de 12 volts. O puede ser también alimentado vía POE. Y bueno, la intención de este gabinete, que sea un gabinete compacto y metálico. De plástico, perdón. Pues es de que lo podamos tener cerca de la misma puerta que vamos a controlar. Como se ve aquí en la imagen. Bueno, la idea de este sistema, pues es poderlo tener cercano a la puerta de control que vamos a tener. También, por otro lado, obtenemos esta misma versión, el NERAX. Pero ahora en gabinete metálico. Que aquí nos permite crecer desde uno, manejar una, dos o crecer hasta tres puertas. Este ya trae una fuente de alimentación incluida. Este kit. Y bueno, este ya nada más va conectado directamente a la corriente alterna de 110. Para poder crecer nuestro sistema, bueno, pues manejamos dos expansores. Uno que es un expansor adicional de una puerta. Que sería compatible con el gabinete plástico, el gabinete metálico. Y el expansor de dos puertas, que solamente sería compatible con el gabinete metálico. Para crecer a dos puertas adicionales. Y la instalación de estos dos expansores, bueno, pues va directamente en la tarjeta. En la tarjeta principal que trae el controlador NERAX de una manera sencilla. En estos tres sencillos pasos, simplemente se empata en la parte y se atornilla. Los lectores que son compatibles o que nosotros aquí manejamos en Cisco. Bueno, pues tenemos estos cuatro modelos. Uno, el primero, el OP10, que sería un lector pequeño. El OP30, un lector alargado. El OP40, que es el lector convencional. Y el OP90, que sería un lector antivandalismo. De las tarjetas de proximidad, tenemos estos cuatro modelos. La PX4, que sería una tarjeta de proximidad de 34 bits. La PX26, que sería una tarjeta de proximidad de 26 bits. La PBCH4, que sería una tarjeta imprimible de 34 bits. Y la PBCH426, que sería para 26 bits y también es imprimible. Para poder realizar ahí la impresión. Bueno, de los kits que manejamos aquí en Cisco. Tenemos estos seis kits que los pueden consultar directamente en la página de Cisco. Y bueno, pues van desde el control de dos hasta cuatro puertas. Y algunos de ellos, bueno, pues ya nos incluyen el software Winpack en su versión express. Aquí tenemos una tablita de lo que incluye cada uno de estos kits. El primero de ellos, pues es nada más el control metálico. El en gabinete metálico. Y este nos incluye hasta dos puertas. O el control para dos puertas. El segundo kit nos permite controlar hasta tres puertas. Y también incluye gabinete metálico. Este otro, el tercer kit es para, es en gabinete de plástico. Nos permite controlar dos puertas, pero ya nos incluye dos lectoras para cada una de las puertas. El cuarto kit ya nos incluye el software Winpack en su versión express. Y adicionalmente nos incluye también unas tarjetas de proximidad. Y es para el control de dos puertas. El quinto kit sería para tres puertas. Igual nos incluye lo que es el software Winpack en su versión express. Y nos incluye también lectoras, perdón, tarjetas de proximidad. Y por último tenemos el Nerax 4, que es un controlador para cuatro puertas. Que también nos incluye cuatro lectoras. Y nos incluye lo que es el software Winpack, pero ahora en su versión estándar. Todos estos kits pues están dados de alta en la página. Los invito a que pues los chequen. Y bueno, pues para profundizar más acerca de este tema. También los invito a toda la audiencia al próximo curso. Que vamos a tener en la Ciudad de México. Que va a ser, está dado de alta en la página. Está como curso de Nerax de Honeywell. Que vamos a ver lo que es el funcionamiento del controlador de acceso Nerax. Pero también vamos a ver la integración del mismo sistema a el software Winpack. Entonces aquí vamos a abarcar los dos temas. Y los invito también porque bueno, este curso nos va a estar apoyando directamente fábrica. Directamente personal de Honeywell nos va a estar apoyando con la capacitación de este curso. Para que asistan. Y de igual manera, bueno aquí hace la... Si lo pueden checar en la página. El costo de este kit incluye... Perdón, el costo de este curso incluye un kit. Con el que bueno, vamos a poder hacer una... La práctica del curso. Y adicionalmente este kit ya nos incluye la versión del Winpack en la versión express. Y bueno, también fábrica nos hace la invitación de que bueno, el costo aquí viene marcado por persona. Pero también nos abre la invitación a que podemos darlo de alta por empresa. Podemos, con este mismo costo o este mismo precio. Pueden ir varios integrantes de nuestra empresa. Para que puedan también este... Aprovechar el curso de una manera más... Más eficiente. Y si se fijan, bueno pues el temario del curso, el contenido del curso. Es básicamente el funcionamiento del panel. Del control de acceso en ERAX. Y el segundo día pues va enfocado a la integración del software Winpack. Para que pues estén al pendiente. Sería para el día 3 y 4 de marzo en la ciudad de México. En nuestra sucursal sur, ahí en Azcapotzalco. Para que pues están todos cordialmente invitados. Para que puedan asistir. Bueno pues les reitero mi nombre. Mi nombre es Ever Burceaga. Aquí tienen este mi correo. Y mi extensión. Me pueden encontrar en la extensión 1533. Este para... Pues para cualquier duda o comentario. Que puedan este... Ahí tener el... Podemos ahí checar algún... Alguna duda o alguna inquietud. Con más calma. O podamos también ahí ver la integración. Si tienen alguna inquietud. También para los compañeros que están aquí. Si están algunos compañeros de la misma sucursal de Syscom. Que están escuchando el... El este... El seminario web. Los invito a que entren a esta liga. Para realizar una... Una pequeña encuesta. Una pequeña... Eh... Encuesta de la... De la presentación que hemos visto. Ahí para que por favor los compañeros aquí de Syscom. Me hagan... Me hagan este... Me hagan el favor de entrar. Se los voy a enviar por el chat. A toda la audiencia. Pero solamente pues aplica para los compañeros de Syscom. Para que puedan entrar y realizar una pequeña encuesta. Bueno. Aquí ya por último. Pues este... Voy a... Voy aquí a checar algunas preguntas. Para que puedan este... Algunas preguntas que estuvieron haciendo a lo largo de la... De la presentación. Para dar una... Una respuesta a estas preguntas. Bueno, aquí un compañero nos hace esta pregunta. Nos dice el... Este Winpack es compatible con... Con Total Connect de Honeywell. Bueno, pues Total Connect este... Pues va... Puede ser compatible ya que utiliza el mismo panel. Total Connect está enfocado al mismo... Al mismo panel de alarma. Al vista 128... FBPT o BPT. Simplemente agregando un comunicador. Winpack está orientado... Para lo que es la... La integración del sistema... Tanto de alarma como de... Como de CCTV. Como de control de acceso. Pero de una manera local. Y este Total Connect... Pues está enfocado a... A una... A una conexión remota. Una... Un control directamente... O exclusivamente el panel de alarma. Pero de manera remota. Entonces... Pudieran a lo mejor... Existir los... Los dos sistemas. Total Connect y Winpack. Pero... Serían... Ahora sí que manejarlo... De manera separada. O sea... No... No habría a lo mejor... Por parte del usuario. Sería cuestión de... De ya verificarlo... Con cada uno de los usuarios. A ver si... Pues... Se ajusta a los requerimientos... Que... Que desea el mismo cliente. ¿Verdad? Pero de un inicio... Bueno... Pues tienen... Diferente concepto. Winpack es de una manera... Local... Poder controlar... Los tres sistemas... Eh... Eh... Control de acceso... Eh... De intrusión... Y video. Y Total Connect... Bueno... Pues no lo maneja de una manera... Remota. Son... Está enfocado a servicios remotos. Pero... La... La integración... Pues sí se... Puede llegar a ser. Vamos a ver aquí otra... Otra... Otra duda. Nos manejan aquí otra pregunta. ¿Qué cámaras son compatibles con este sistema? Bueno... Pues ya habíamos mencionado... Este... Algunas... Directamente... Algunos DVRs... Que son... Que son compatibles. De primera instancia... Pues son... Son de marca... Son de la marca Honeywell... Y bueno... Las cámaras pueden ser... Eh... También cámaras IP... Cámaras IP... Se pueden agregar... Directamente al sistema... Cámara IP... O... A través de un... NBR... Ya sea de los... De los NBR... Que estuvimos ahorita... Mencionando... De la serie... Eh... Max Pro... De la serie... Rapid Day... De la serie Fusion... También nos hace mención... De que son compatibles... Con la serie... NRDP... Serían los... Los sistemas que son... Compatibles... Tanto de cámaras... Como de... Eh... Grabadoras... Aquí otra pregunta... Disculpa... Eh... Estos NBRs... De Honeywell... Los maneja... Cisco... Eh... Estos NBRs... Ahorita no los tenemos... Eh... Dados de alta... En la página... O en el... O en el catálogo... Serían... Eh... Bajo... Bajo pedido... Pero si los podemos... Llegar... Si los... Si los podemos llegar... A manejar... O... O más bien... Los pueden adquirir... A través de... De Cisco... Eh... Estos grabadores... De Honeywell... Así que... Si tienen... Eh... Alguna duda... Con algún... DBR de costos o precios... Bueno... Lo pueden checar... Directamente con... Con su agente de... De ventas... O lo pueden checar... También con... Con un servidor... Sin ningún problema... Podemos... Mandar... Pedir una cotización... Y darles... El costo... De... Del... Del... Del equipo... Bueno... Aquí también manejaríamos... Costos y... Tiempos de entrega... Para... Para el sistema... ¿Verdad? 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 Gracias. Para que puedan visualizarlas de una manera un poco más detenidamente. Voy aquí a continuar con otra pregunta. Nos pregunta aquí un compañero. ¿Ustedes ya certifican para sistemas RapidAid, Fusion o Nerax? Bueno, las certificaciones, las de control de acceso Nerax o Winpack, las tenemos, pues yo ahorita les mencionaba, ahí tenemos un curso ya para el próximo mes, inicio del próximo mes de marzo. Y bueno, los otros cursos, pues yo creo que también los vamos a estar calendarizando o publicando ahí en la página, pero bueno, esas certificaciones las da directamente Fábrica. Honeywell es el encargado de dar certificaciones de estos sistemas de integración o de video. Vamos a dar el ejercicio. Ah, muy柔ro. Gracias. ¿Se notan aquí si el equipo Nerax de 4 puertas se pueden agregar expansores? Bueno, pues aquí solamente ya no se pueden agregar expansores. El control del equipo Nerax 4 solamente llega hasta un total de 4 puertas, pero se pueden llegar a enlazar o desde un Nerax se pueden controlar otros sistemas para ir creciendo en cantidad de número o ya directamente desde el software. Ya como el kit del Nerax nos incluye el software Winpack, ya desde el software Winpack podemos ir enlazando nuestros demás sistemas o nuestros demás controladores y todo tenerlo controlado desde el software Winpack. Toda esta integración pues es a través de la red. Pueden estar conectados en la misma red y estarlos conectando vía Ethernet. Gracias. 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 Tenemos otra pregunta. Nos pregunta un compañero que si existen versiones antes de la 4.0, que es ahorita la versión actual de Winpack que estamos manejando. Y si es así, ¿tienen alguna reflexión con algún equipo de los más nuevos? Bueno, básicamente las actualizaciones o la versión del Winpack del 4 es de que es compatible con sistemas operativos más nuevos. Aquí tenemos, pues, así que... Vamos, vemos, hay versiones anteriores, lástir, etc. Está la versión, versión, 2, 2.0 o 3, también, está la versión 3.0. Bueno, pues aquí lo conveniente, bukan, sería ver que probablemente estas versiones, pues no son compatibles con los sistemas operativos nuevos. Entonces, un cliente que a lo mejor quiera actualizar su sistema operativo, sistemas o versiones de Winpack anteriores, pues no van a ser compatibles. De cualquier manera, para estas versiones, para estos sistemas, tenemos actualizaciones también para la versión 4. Sería cuestión nada más de ver cuál es la versión de Winpack, si tienen la versión express o la versión estándar o la versión profesional y nada más hacer el cambio de la actualización a la versión 4, dependiendo del sistema que tengan instalado. Se puede realizar la actualización a la versión 4.0 de Winpack, sin problema. Gracias. 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 Bueno, pues parece que algunas preguntas están relacionadas. Espero haber respondido a la mayoría de las inquietudes. De todos modos, bueno, estamos a la orden para cualquier duda o aclaración del sistema, tanto del control de acceso a Nerax o de la integración ya directamente con el software Winpack. Bueno, pues por mi parte sería todo. Les deseo a todos un excelente día. Aquí ya nada más, por último, voy a dejar ahora sí las preguntas de una manera más aquí visual, un poco más grande, para que puedan visualizarlas detenidamente. Bueno, aquí también me preguntó un compañero que el webinar. El webinar lo pueden ver directamente en la página de Internet. Está en la página de Syscom. Hay una opción que dice centro de webinars. Ahí va a estar dado de alta el webinar en el transcurso del día. A lo mejor ya por la tarde o mañana temprano ya lo tenemos dado de alta en la página de Syscom, en la sección de webinars. Bueno, pues a todos les deseo un buen día y quedamos a la orden para cualquier duda o aclaración. Hasta luego.